Están acusando supuestamente de una muerte de un dealer aquí en la charla de gol, supuestamente. Está en presencia de crimen organizado, de asunto de sicariato. Y conforme que son tres meses que va a durar la investigación para que se determine realmente todos los que están implicados caigan por el peso de la ley, que es lo que queremos que todos paguen.